¿Cómo encuentro mi propósito de vida? Es una pregunta que muchos tenemos y que quizá muchos le tenemos como cierto respeto. Tenemos el propósito en un pedestal. Hoy, en este video, te voy a compartir los mitos que hay sobre el propósito y también distintos caminos para que puedas no solamente encontrarlo, sino construirlo. Así que, comenzamos. Y bienvenidos, mi gente bonita. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? En este video vamos a hablar de propósito. ¿Y quién soy yo? Soy Rodrigo Echávez, rorro para los amigos. Hablo sobre metas, hábitos y todo para que seas tu mejor versión. Así que, si estás buscando superarte y ser tu mejor versión en todas las áreas de tu vida, llegaste al canal indicado. Ahí te va. Vamos a hablar de propósito. Porque cuando somos jóvenes, o quizá no tan jóvenes, pero puede ser que esta narrativa que nos han vendido allá afuera, que necesitas un propósito de vida para sentirte pleno, a muchos nos ha frustrado. Y yo he estado en ese lugar. ¿Por qué no sabes cuál es tu propósito? ¿Para qué estás en este mundo? Y como no lo tienes bien definido, te sientes perdido. Te sientes sin rumbo. Te sientes que estás en automático. Así que, si tú estás en ese lugar, independientemente de tu edad, de 20, 30, 40, 50, créeme que es normal. Ahora, lo primero que vamos a hacer es, hay que cambiar esa perspectiva que tienes de ti y en vez de estar pensando en estoy perdido, quiero que digamos estoy en una búsqueda. Porque justo como lo ha comprobado bastante literatura y psicólogos y demás, la historia que te cuentas es lo que va a determinar la historia que tú vives. Entonces, no estás perdido, estás en una búsqueda. ¿Ok? Y así, que si ya estás buscando, te topaste con este video, vamos a hablar de los mitos sobre el propósito y también vamos a hablar de maneras de cómo encontrarlo, de cómo construirlo. Pero antes de hablar del propósito, tenemos que ponerle una definición. Y a mí, la definición que más me ha hecho sentido después de ver el propósito en temas de empresa y negocios, como el propósito de la vida personal, un tema más espiritual, es el propósito es la razón por la cual tú pones tus dones y talentos al servicio de los demás. Esa es la definición que más me ha gustado. En los negocios es la causa por la cual el negocio existe. Y puede ser que haya negocios que más que producir utilidades y hacer dinero, quizá están queriendo salvar el mundo o ayudando a cierta causa que los conmueve. Y aquí, como grandes líderes que tienen el propósito de poder llegar más lejos, de desafiar el status quo, como está Apple, en mi caso es impulsar la mejor versión de nosotros, de Latinoamérica. Así que hoy lo que vamos a hacer es tener esta definición que es la razón de por qué ponemos nuestros dones y servicios al talento de los demás. Y ahora es desmentir los mitos que hay sobre el propósito. Ahí te va. Mito número uno. El propósito se encuentra y déjame decirte que no. Y justo esto yo lo aprendí de un artículo de Harvard Business Review donde desafiaban estas ideas que hay sobre el propósito. A esta frase que se le atribuyen a Mark Twain que dice hay dos días súper importantes en tu vida cuando lo haces y cuando sabes para qué. Pero esa frase lo que ha hecho es que a muchos les ponen la presión de que tienes que saber para qué naciste. Y no necesariamente. ¿Ok? Así que por eso estoy diciendo desde el principio que vamos a bajar el propósito de un pedestal. No se encuentra, no es como que vas un día caminando, no es como que te tienes que ir a la India a meditar, a que te llegue el propósito o que un día vas a estar haciendo algo y ¡pum! Dios te va a hablar y te va a decir para esto naciste. Hay gente que la ha pasado así y se vale pero la mayoría no vive ese camino y no podemos estar esperando eso. El propósito no se encuentra, se construye. ¿Y a qué voy con esto? Se construye con introspección, con reflexión, con ver cómo está tu historia personal, con que tú también definas sobre qué es lo que te ha impactado en tu vida. Entonces ese es el primer mito. No se encuentra, no está allá afuera, está dentro de nosotros. Solo hay que ponerle atención y comenzarlo a construir. Mito número dos. El propósito viene de un lado o puede existir de varios lados. Muchas veces hay personas que creen que propósito solo te lo da una cosa, el negocio, la causa, el que ayudes al servicio social, pero propósito te lo pueden dar bastantes cosas. Justo la familia te puede dar propósito, tu trabajo te puede dar propósito, el que tengas un hobby como correr maratones te puede dar propósito. El propósito no nada más viene de una fuente, viene de varias fuentes. Y tercer mito, el propósito es estático y eso es mentira. El propósito es dinámico. Igual la esencia puede que se mantenga, que no cambie, pero lo que sí es que si tú vas viviendo y vas teniendo distintas experiencias en tu vida, chance si al día de mañana tienes la muerte de un ser querido, pues puede que eso altere tu historia de vida y ya no vas a estar pensando en lo que pensabas antes, ya quizá incorporas una nueva causa por la cual tienes que luchar. Me fui a un caso muy extremo, pero bueno, eso es, el propósito no es estático, es dinámico, el propósito se mueve. En la descripción de este video les voy a poner todos los links y referencias de los libros que voy a estar mencionando y también de los artículos de distintas instituciones y demás. Ok, ya desmentimos tres mitos sobre el propósito y ahora vamos a explorar cuatro maneras de poder construir nuestro propósito. Ya hablamos del propósito, qué es el propósito, de los mitos que hay sobre el propósito y ahora vamos a explorar cuatro maneras de poder construirlo, porque te dije que se construía, no que se encontraba así nada más. La primera es prototipando, ¿ok? ¿Qué es prototipar? Bueno, este concepto lo saqué de este libro, Designing Your Life, de Bill Burnett y Dave Evans. Bueno, estos brothers son unos compas de Stanford que son expertos en la metodología de design thinking y lo que empezaron a hacer fue utilizar el design thinking que es cómo pones el pensamiento de diseñar, de encontrar soluciones a problemas de diseño, pero para el tema de la vida, para que puedas diseñar una buena vida, ¿ok? y dentro de ahí es el prototipar diseños te ayuda a poder tomar decisiones. ¿Cómo funciona esto en encontrar tu propósito? Bueno, así fue una manera que yo encontré que yo construí mi propósito. Antes, como que no sabía muy bien qué hacer y qué fue lo que empecé a hacer, prototipar, prototipar soluciones. ¿A qué voy con esto? Tenía ganas de hacer videos, pero yo no sabía dónde me iba a llevar a hacer videos, pero tenía ganas de hacer videos, entonces comencé a crear pequeños videos y eso me fue dando pistas. Empecé a hacer un prototipo que lo testé allá afuera, hice un video que lo subí a redes y cuando pegó recibí cierta retroalimentación y yo ya comencé a decidir sobre ese prototipo. Eso me llevó a intentar una conferencia y me gustó, escribir un libro y me gustó y lo último que prototipé esto para que vean cómo funciona es que dije voy a venirme a vivir tres meses a Ciudad de México a ver qué pasa y bueno, ya llevo más de dos años acá. Entonces, tú cómo puedes encontrar, cómo puedes construir tu propósito, piensa en algo que te llame la atención y haz una solución chiquita, un prototipo que puedas poner a prueba allá afuera. ¿Quieres empezar a hacer videos? ¿Quieres emprender un negocio con propósito? ¿Algo te llama la atención sobre cierto servicio social? Ok, haz un pequeño prototipo, inténtalo y ve cómo te sientes. Ok, hay un caso en la página, vamos a ver si latino, porque lo acabo de leer y me encantó, es la página 110 de una chava que no sabía qué hacer con su vida se llama Clara y Clara lo que empezó es a tomar este approach de prototipar, entonces ella no sabía qué hacer con su vida todo el mundo, siempre le había dicho que la vida corporativa era el camino, pero ahí se sentía vacía, entonces en vez de sentirse perdida y decir no sé qué estoy haciendo, lo que hizo Clara fue investigar causas que le conmovían, entonces eso lo llevó a poder meterse a causas de mujeres, encontró a una asociación de mujeres donde ahí le dijeron oye, vente al consejo porque eres muy inteligente, entra al consejo y en el consejo se da cuenta que había mujeres en situación de calle y ahí es cuando dice oye, me llama la atención esto, pues bueno, literal terminó siendo como la campeona que ayudaba a las mujeres en situación de calle, pero tú le preguntas a ella, oye, tú te imaginabas que este iba a ser tu propósito de vida ayudar a las mujeres en situaciones muy vulnerables y ella te dice en mi vida pensé eso, en mi vida, pero lo que sí hice fue tomando pequeños pasos que me fueron guiando en el camino, así que piensa tú, ¿cuáles son esos pequeños pasos que yo puedo prototipar para que eso te vaya dando luces de tus siguientes pasos? y así es como puedes ir construyendo tu propósito. La segunda manera es hacer introspección y este va a ser muy rápido porque ya tengo un video de esto para que lo busques, te lo voy a poner aquí sobre el Ikigai que es una manera japonesa de cómo hacer que tus días tengan sentido, que tengan propósito. Pueden buscar este libro y justo lo que te dice esta metodología es que pienses muy bien qué es lo que amas hacer, qué es en lo que eres bueno, qué es en lo que te pagan y qué es lo que necesita el mundo y la intersección de esas cuatro ahí es donde se encuentra tu Ikigai, ahí es donde se encuentra tu propósito. Pero ves, tuviste que hacer cierta introspección, tuviste que tener hacer un ejercicio para tú pensar en qué soy bueno, en qué me gusta, o sea, qué es lo que amo, qué necesita el mundo y en qué me pueden pagar. Rorro, te lo puedo compartir después de años de estar dedicándome a esto del contenido y de conferencias. Yo amo estar con gente, a mí me pagan por dar conferencias, soy muy bueno sintetizando información y ¿qué necesita el mundo? inspiración, motivación y eso se resume en esto que estoy haciendo, en impulsar la mejor versión de los demás. Entonces, la pregunta aquí es ¿qué es lo que amas? ¿en qué eres bueno? ¿en qué te pagan y qué necesita el mundo? Y ahí puedes encontrar la primera versión de tu Ikigai, ¿ok? El tercer camino es uno muy famoso y un autor que yo le debo bastante que se llama Simon Sinek, su libro The Start With Why empieza con el porqué y luego sacó su metodología Define Your Why, encuentra el porqué, encuentra tu porqué y esto se resume a historias. O sea, lo que te dice es paso número uno, piensa en las historias que tienes sobre tu vida, paso número dos, busca cuál es el patrón que se repite en esas historias, en esas historias en donde tuviste picos muy altos o valles muy bajos, ¿cuál es el patrón? ¿qué es lo que se repite? Y paso número tres, busca sintetizar eso en una frase, en una oración que tenga cierta acción y resultado, causa y efecto. Por ejemplo, impulsar tu mejor versión, ¿ok? Entonces aquí tú vas a encontrar con tu historia de vida qué es lo que te ha marcado, cuáles son los momentos difíciles y los momentos increíbles y ahí es donde están estas pepitas de oro, donde se encuentra mi información para poder construir tu propósito. Y cuarto camino, que es el que comparto en todos lados porque se me hace muy sencillo explicar, es de un autor que se llama Steven Kotler que te dice que el propósito viene de las curiosidades y de la pasión y de una causa que te conmueva. Me explico. Primer paso, piensa en 10 cosas que te llaman la atención, piensa en 10 curiosidades. Puede ser hablar en público, contenido, el conectar con gente. Ahora, esas curiosidades, segundo paso, busca interseccionarlas, busca ponerlas en un mismo lugar y eso es pasión. La pasión no nada más es una actividad. O sea, el dar conferencias no me apasiona porque es dar conferencias, me apasiona porque es dar un mensaje, es compartir algo positivo, es sintetizar informaciones, hacer cierto show. Entonces, la pasión se conforma, es como si fuera una fogata, se conforma distintas leñas que cuando tú las pones juntas se quema y prende y la pasión es un fuego que tú tienes. Y ahora, paso número 3, piensa una causa que te conmueva, los perritos, la educación, los abuelitos y cuando tu pasión sirve a una causa, cuando tus dones y talentos ayudan a una causa, las pones al servicio de los demás, ahí es cuando encuentras propósito, ahí es cuando ya no estás haciendo videos por hacer videos, ya estás haciendo videos porque sabes que puedes ayudar a que gente salga del hoy en donde están, a que gente se motive, a que gente sea su mejor versión. Ya te llevaste cuatro maneras para poder construir tu propósito. Me encantaría que dejaras aquí en los comentarios cuál va a ser la manera que vas a trabajar cuando construyas tu propósito, al menos la primera versión, que tú digas esta es la acción que hago, este es el resultado que veo, por favor, compártelo aquí en los comentarios. Y si este video te sirvió y crees que le pueda servir a alguien más, compártaselo, mándaselo, estamos haciendo esta información para poder seguir impulsando la mejor versión de los demás. Suscríbete al canal, se vienen más videos para ayudarte a que seas mejor en alma, mente y cuerpo. Y bueno, espero que te haya gustado. Cualquier comentario por favor, aquí abajito, sugerencia, ya se la saben mi gente bonita. Aquí andamos. Les mando un muy fuerte abrazo, un besito ahí, cerquita de su corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Ánimo!